¡Pum! ¡Hil Garza! Con recuerdos de campeones, bienvenidos a otro video blog. ¡Yeah, buddy! Bienvenidos a otro video blog, bebecillos de luz. ¡Pinche Gil! ¿Le quitaste la camisa a tu hermana, papá? Disculpen, perros. ¿Le quitaste la camisa a tu hermana o qué? Hoy, ¿qué vano con ustedes de un tema que vale la pena tocar? Es que mientras contestaba el día de hoy, algunos de los reportes de mis asesorados me decían ¡Yeah, Gil! Tengo un chingo de miedo. Tengo más miedo que Chabelo de morir. Le decía, eso nunca va a ocurrir. Relaja la riaja. Entonces me decía, tengo miedo del efecto rebote. Y es que, ¿cómo puedo evitar el efecto rebote? ¿Cómo lo minimizo? ¿Qué es lo que tengo que hacer para no poder tener que rebotar? El efecto rebote es esto que se le ha denominado que alguna vez que lograste esta meta o el objetivo de tener un cuerpo definido o un cuerpo musculoso, ¿qué va a pasar después de que dejes de seguir el esquema que estés siguiendo? La mayoría de personas piensan que ocurre ese efecto rebote donde de pronto, por el obra del estilo, usando la rosa de Guadalupe, puta madre, te conviertes en Peggy. La muñeca Peggy a trabarme y se lo come y dices, no mames, te ves más pinche gordo que Michelin. Y dices, ¿qué sucede? Y entonces yo le decía, bebecillo de luz, relaja la puta riaja. El efecto rebote es como el gluten, es como la coca, es como el pan, es como las tortillas. El efecto rebote, ponle un nombre, vamos a suponer que se llama Ricardo, Ricardo Rebotes. Imagínate tú que pinche Ricardo Rebotes, estaba en su cuarto mamalón viendo tele La Rosa de Guadalupe, capítulo 58, cuando el Brian se atoraba a la mar y grababa como con 300 trillizos. Y entonces de pronto alguien le dijo, Ricardo Rebotes, eres un puñeta, ya encontramos a quien culpar por nuestra ineficacia. Y por nuestra falta de acción y por no tener un plan para desarrollar para que no nos ocurra eso. Así es, como le hicieron al gluten, como le hicieron a la coca, como le hicieron a las tortillas, como le hicieron al pan. O me vas a dejar mentir que mucha gente te dice, nada más elimina el pan, la coca y la tortilla y ya, wey. El día de mañana te pones bien mamado, te crece el chile, los ojos se te hacen azules y la pinche lengua se te hace violeta para que puedas hacer con ella lo que quieras. Pero Gil, no me has dicho cómo debo de minimizar el puto efecto rebote. Y entonces yo te voy a contestar respetuosamente. Amigo, amiga, el único que rebota eres tú, pero rebotas de puñetas por pensar que existe el efecto rebote. El puto rebote no existe. Esto es una reverenda mamada de las personas que etiquetan o bien dicen, tú eres el culpable de que yo esté así de pinche puerco. En primera, ¿por qué tendrías tú que dejar de hacer lo que durante mucho tiempo te dio resultados? No tiene ciencia, wey. O sea, sería como decir, mamalón, me ascendieron de empleo, ya estoy ganando 800 millones de dólares y de pronto te levantas y dices, ya no quiero 800 millones de dólares, ahora se me antoja ganar un pinche dólar. Voy a ir al McDonald's a pedir trabajo, a chingar a su madre, ser el vicepresidente de esa empresa. Quiero un pinche dólar, raro, puto. Y de pronto dices, fue el efecto rebote. No, 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 no fue el efecto rebote, fuiste tú de puñetas que tomaste decisiones pendejas. Sería como estar en un trabajo donde te están pagando todos los pinches meses, de pronto renuncias y al día siguiente dices, pinche empresa, no vale madre. ¿Por qué, wey? ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Te violaron? ¿Qué pedo? No, no vale madre la culera. Tuvo efecto rebote. ¿Por qué, compadre? ¿Ya no me pagan? ¿Ya no me pagan? Ah, pues es que, pues renunciaste, wey. Pues si renuncias, pues ya no te pagan, wey, ¿no? No vale verga, me deberías de haber pagado los putos. Es el efecto rebote. Fue el pinche rebote. Puto rebote. No existe el efecto rebote. Tú eres el que rebotas de puñetas. Eres solamente tú el propio arquitecto de tu físico. Las decisiones que hoy tomas van a ser el pinche fruto que vas a recoger mañana de lo que sembraste el día de ayer en forma de decisiones. Continúa siendo los hábitos que te dieron resultados y nunca va a existir esta mamada que se le ha denominado efecto rebote. Como te lo digo, Luis, me hicieron con la coca. Pinche coca no es mala. Yo me mamo a coca todos los días y estoy bien. La tortilla tampoco. El pan tampoco. No existen alimentos buenos. No existen alimentos malos. ¿Existen unos que son más nutritivos que otros? Sí, por supuesto. Pero eso no quiere decir que tenemos que martirizar al azúcar. O que tenemos que martirizar los alimentos que tienen alto sodio. No, 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 no. No, solamente existen unos que son más nutritivos que otros. Punto. Entonces tendríamos que enfocarnos en los que son más nutritivos. Pero no quiere decir que aquellos que no lo son, tenemos que sacarlos por completo de nuestra vida. No tengan miedo a efectos pendejos, ni al pinche efecto mariposa. Órale, puto, me voy a transformar. No tengan miedo a esas mamadas, bebés. Si llegamos, vamos a mantenernos con los hábitos que común y normalmente nos han dado resultados. ¡Bum! Les recuerdo que si quieren una historia personalizada y quieren llevar su cuerpo a un gran nivel, los invito a que me envíen un correo a info.cuerposdecampeones.com o bien que visiten mi página web www.cuerposdecampeones.com ¿Me ves? Les putas amo. ¡Bum! ¿Y tú? ¿Eres del montón? ¡Oh! Eres un campeón. ¡Hit Caza! Para Cuerpos de Campeones. ¡Like! ¡Way, baby! Aquí está CDC Boom. Aquí está CDC Cats. Y aquí está mi México querido. ¡Bum! ¡Suscríbete al canal!